Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y de nuevo lío en la Casa Real. Yo no entiendo por qué no dejan a su majestad el rey Juan Carlos vivir tranquilo sus últimos años, que muera en su país, que muera en su país y no muera en el exilio. Me parece una auténtica vergüenza. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, las órdenes de Casa Real limitan, atención, el regreso del rey Juan Carlos. Lío en Palacio. Dice, el pasado 10 de enero la revista Hola publicaba las fotografías, un total de 9 más impactantes de los últimos años. La revista del saludo, tal y como les hemos contado, lleva a portada el 86 cumpleaños del rey Juan Carlos, una fiesta que el emérito celebraba en su residencia de Abu Dhabi. La exclusiva de la mencionada revista era inesperada. Y en la zarzuela, tal y como han confirmado a ex diario, fuentes próximas a Palacio no daban crédito al recibir la publicación. Tal y como informan las mismas fuentes, con la revista Encima de la Mesa, la casa de su majestad el rey reunía un gabinete de crisis para analizar la repercusión de esas fotografías y sobre todo tratar de comprender por qué el rey emérito había utilizado su filtración. Pero en la Casa Real sabían que don Juan Carlos era el responsable de que vieran la luz esas fotografías. En ella se veía al emérito acompañado por sus hijas, las infantas de Elena y Cristina, sus nietos Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, Pablo o Irene Urdangarín, con algunos de los invitados que eran del círculo de sus amigos más íntimos. Además, se fotografiaba cortando un sable, con un sable una imprudente tarta con el escudo real. La exclusiva sentaba mal por varios motivos. En primer lugar, porque en Palacio no se tenía información sobre que ese hecho se iba a producir. Además, en la Casa Real no entienden que se hayan cedido esas fotos en exclusiva. Algunos señalan que ha sido un regalo del rey Juan Carlos a la revista. Y le afean que no se haya distribuido por igual a todos los medios. Y en este diario les adelantamos que la publicación de esas fotografías en ese medio concreto de la prensa de corazón iba a haber consecuencias. Ahora sabemos que, según explican en estos medios, fuentes próximas a Zarzola va a haber represalias. Pues, si es que lo dijo aquí el señor Peña Fiel el 28 de diciembre, iba a hacer su cumpleaños, que por cierto estaba invitado, y vamos, eso lo tendría que tener Casa Real. A ver, esto es una soberana estupidez, naturalmente. Decir que Casa Real desconocía los planes que tendría el rey emérito en Abu Dhabi es totalmente estúpido porque nosotros efectivamente, y nuestros telespectadores lo sabíamos porque nos lo contó Jaime Peña Fiel el 28 de diciembre. Y que la habían invitado. Y que la habían invitado, efectivamente. Además hiciste tú la pregunta. Por tanto, no lo sabían los telespectadores de Distrito Televisión, no lo sabía todo el mundo. Esta es la primera. Segundo lugar, como que, Ola es la revista de cabecera, la Casa Real de toda la vida de Dios. Entonces, ¿de qué nos estamos extrañando una? Claro que sabían perfectamente que se iba a celebrar este cumpleaños. Dos, porque no fue esa parte de la familia, es algo que tendrán ya que dirimir ellos en sus cosas de familia. O sea, que si después es un regalo que Juan Carlos primero le ha hecho a Ola o no, o no, ¿por qué? Es que no se han hecho... Está en su derecho. Pero totalmente. Es que ahora esto va a ser delito, delitos serán otras cosas, pero desde luego podemos cuestionarlo y me parecería más elegante. Claro, a mí me parece ridículo, por eso empecé diciendo esto me parece estúpido. O sea, a mí me parece indigno de consideración de esta noticia, no esta noticia naturalmente, que es muy importante, sino el contenido de la misma. Pero ¿quién se va a enfadar? ¿Cómo que un gabinete de crisis? Pero ¿estamos de cachondeo, señores? En España, en las circunstancias en las que estamos, se monta en el Palacio de la Zarzuela un comité de crisis, porque el Rey Emerito ha publicado sus fotografías de cumpleaños. Ustedes se están partiendo de la risa, porque se creen que les estamos tomando el pelo, pero es rigurosamente cierto. A ver, se tomó muy mal lo del sable. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no cree que cogen cualquier excusa para hacerle que no pueda venir? Para poner el impedimento para que no pueda venir. Bueno, pues va a venir. Pues va a venir. Sentó muy mal, perdóname Jesús, el tema del sable. No sé por qué motivo, no sé. ¿Por qué? Que corte la tarta con un sable. Que yo sepa es el día de los enamorados, ¿no? Y habrá muchas personas que estén celebrando su amor y algún día se casaron. Pues hasta donde yo sé, las cartas se parten con un sable. ¿O me equivoco? Y cuando te casas, no oí. Porque tenía el escudo real, es lo que se quejaban. Ah, no era el sable, era el escudo real. Vale, pues seguimos sumando estupideces que son pocas. Pero quédense con el comité de crisis. Entonces, naturalmente, cada vez se buscan más y más disculpas. En cualquier caso, no lo van a conseguir. En el mes de marzo, y estamos a la vuelta de la esquina, el emérito se viene para España. Tiene cita en Galicia. Que se lo va a pasar cañón, como solamente sabe pasárselo él. Hasta donde se está invitado a la boda del alcalde de Madrid. Con lo cual, pues le vamos a ver en un acto de enorme notoriedad. Más luego, tiene también como tres o cuatro citas en agenda, más lo que él considere de cara al verano. Sabemos además lo que le gustan al rey emérito las regatas. Y, por supuesto, en San Senso, también tiene cita. Por tanto, que si a la Casa Real le sienta como un tiro el tema del emérito, la verdad es que se dejen de tonterías con las fotos. Nueve fotos en una revista que ha sido la cabecera de la Casa Real de toda la vida de Dios, no puede, en modo alguno, ser motivo para organizar un comité de crisis. ¿Qué no quieren que venga el rey emérito? Pues cada uno tendrá sus razones. Pero el rey emérito va a venir a España y probablemente, vaya usted a saber, y esto es una pregunta que usted no me ha hecho, pero que este programa sigue una investigación punto por punto durante muchísimo tiempo, ante el posible divorcio. ¡Posible! Cuando la infanta Sofía cumpla la mayoría de edad, el hecho de que el rey emérito ande por España y toda la familia de los borbones empiecen a hacerse piña, podría ser un buen plan para dar el siguiente paso de un rey descasado. Bueno, pues... ¿Me parece que no, Park? Se está dando un golpe de Estado. Es que... Se haga un comité de crisis. No entiendo nada. Hace unas fotos. Que se monte el comité de crisis, pues con todo el calendario que ha dicho María José, que van a hacer... No, no. Madre mía, el comité de crisis va a ser... Que, bueno, va a tener que tomarse el Staff Detox, pero va a mantenerse en pie por los siguientes meses. O sea, no van a dormir y tendrán que estar bebiendo por ectólitros. O sea, Turhaos no tiene Staff Detox suficiente. No, no, pero por ectólitros. O sea, se lo van a tener que tomar por ectólitros en el comité de crisis, porque si unas fotos les llevan al paroxismo, todo el... Nueve fotos de un cumpleaños, por favor. Es que es importante no perder de vista. Todo el calendario que tú has descrito los va a tener al borde de un ataque de nervios. Vamos a ver. A mí, yo lo he comentado, a mí ni me cae bien, ni me cae mal. Me da exactamente igual el rey Juan Carlos, pero como ciudadano español tiene todo el derecho del mundo a venir y pasearse por España. Es verdad que la situación política, la controversia en torno a la monarquía... Anda que está bonita la monarquía. Ya, pero la Casa Real lo que está diciendo es a ver si nos vas a tensionar aún más la situación. Pero yo creo que mientras... Es que en un país donde tenemos al clan de los Puyol en libertad, cuando tenemos a la ETA en las instituciones, andar preocupados de si viene el rey Juan Carlos a celebrar su cumpleaños, pues me parece muy bien, pues célebralo. Con un sable o con una motosierra, que diría mi ley, haz lo que quieras. Celebralo, corta la tarta y dices, es que lleva el escudo de Casa Real. Hombre, no va a llevar el escudo, no sé, del Celta. Es que llevará el escudo de qué rey de España. Querían que hubiera puesto un gusiluz. Claro, pero o aquí en Espinete y la tarta decorada. No, oiga, que soy rey de España. Si no le importa, ¿por qué no le escude el rey de España? ¿Y qué cuestiona más la Casa Real? ¿El rey emérito con todo su pasado o el presente y el futuro de los libros publicados y lo que está por venir? Ahí queda eso. Señor Mermejo, ¿qué afecta más ahora mismo a la Casa Real? ¿El pasado del rey emérito o el presente y el futuro de los cónyuges que habitan Zarzuela? Mire, yo tengo socios daneses. Y aunque yo soy republicano, ustedes bien lo saben, allí, a pesar de que ha sido un poco golfo el que ha sido el rey, pues la popularidad de la monarquía es muy alta. Casi el 90% creo de los daneses aprecian la monarquía y tal, ¿no? Aquí los que han hecho más por destruir la reputación de la monarquía han sido la familia esta Borbón. Además, desde hace muchos, ya muchos, iba a decir algunos siglos, pero vamos, básicamente el 19 y el 20. Es que no sé si ha habido uno que fuera normal. Ya no digo inteligente o no sé qué, no, normal. Así que, ¿qué quiere que le diga? Si quiere venir, que venga. Porque, claro, es ciudadano español y tal, pero mi tocayo, el golfo de mi tocayo, pero cada vez que viene pues enciende un poco ese sentimiento. Ya me entiendes lo que te quiero decir, que es que, no sé, la gente, hoy, yo creo que hay más gente que abogaría por cambiar el modelo de Estado. Pero eso es muy peligroso. Y es gracias a ellos. Sí, es peligroso, pero es gracias a ellos. Esa es la otra derivada, querido. La peligrosidad de esa segunda derivada. En cualquier caso, dices, cuando viene el rey emérito, sube el par, ¿no? A lo mejor ahora, si yo fuera agente de comunicación de la Casa Real, le diría, déjale, porque a lo mejor os va a convenir. Conviene muchísimo desviar la atención, ¿no? ¿Usted quién cree que está detrás siempre de que no venga el rey? ¿Más el rey Felipe o la persona que está detrás? Yo pienso que es Leticia. Yo pienso que es Leticia en connivencia naturalmente con el marido, porque el marido todo del todo no es, o sea, quiero decir... Connivencia con Sánchez. Perdón. Que será en connivencia con el presidente del gobierno. Y con el presidente del gobierno, claro, claro. Yo no creo que sea Felipe el que decide si viene o no el padre o si le ponen un no sé qué. Yo creo que sea el gobierno de España. Hombre, vamos a ver. Porque aquí no hacen nada sin que el gobierno diga esto o lo otro. Sí, sí, naturalmente en connivencia. Vamos, ni el discurso lo escribe él. Ese de Navidad, esa charla que nos pega, esa brasa, esa tampoco la escribiré. Sí, sí, naturalmente tampoco, lo cual es una lástima porque si lo escribiera él se lo sabría y lo contaría un poquito mejor. Mejor, sí. A pesar de tener las clases de oratoria de Leticia, que en este sentido sí que hay que decir que ha modificado la oratoria del hoy rey Felipe VI. Sí, perdón. No, no, termine usted. Ah, no, no. Nada, que lo único que decía esto es que a lo mejor hay que jugar al despiste y que yo lo que diría es que quizás sería bueno efectivamente que viniera más el rey emérito porque puede hacer que se desplace el foco de atención de la familia real que está en un momento absolutamente conflictivo. Detrás está el presidente del gobierno sin la más mínima duda y desde luego con una gran influencia creo que de Leticia más que del propio rey Felipe VI con independencia de que no pinte nada. Pues amigos lógicamente estamos terminando el programa pero yo quiero darle una recomendación a todos ustedes a aquellos que tengan problemas de colesterol estamos hablando que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables Dibecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Dibecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Dibecol Forte y adiós al colesterol señor Bermejo ¿Quiere que este final conocer un día su tocayo? ¿Le gustaría? No sé Sí, ¿por qué no? Podemos echar un un guiñote si sabe jugar seguro seguro que sabe Señora es un placer tenerla aquí Un enorme placer muchísimas gracias por invitarme ahora viene su programa Sí La Huella del Crimen La Huella del Crimen que arrancamos con un tema tremendo Señor Rubén un placer Un placer estar con vosotros encantado de conoceros a todos que nos conocí el placer de conoceros personalmente El mundo al rojo más rojo que nunca hoy y recordarles a todos ustedes sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden amigos que muchas veces cuando uno dice la verdad corre un serio peligro Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!